El puente 4, que se ubica sobre la carretera producción aviación de la colonia J. Mario Rosado del municipio de Las Chuapas, se encuentra a punto del colapso, ya que su estructura está a punto de caer por el constante paso de unidades y por la falta de mantenimiento de parte de las autoridades. Dicho puente, construido hace décadas durante el auge petrolero, hoy luce su peor cara, la del olvido, y el descuido por parte de las autoridades municipales y estatales, quienes están a la espera de que suceda una tragedia, para así poder tomar en cuenta el riesgo que significa dicha estructura. Habitantes del lugar señalaron que la Comisión Nacional del Agua realizó un estudio con el fin de determinar las condiciones en que se encuentra el puente. Con los resultados, se aprobó un recurso de 10 millones de pesos para su rehabilitación, sin embargo, dicha inversión nunca se aplicó. Actualmente, el puente está destrozado de la parte baja e incluso con el constante paso de las unidades vibra y temen que en cualquier momento colapse, además de que por la falta de barandales, es un grave peligro para los peatones. Con información de Alberto Cardona, para Presencia TV, Armando Serrano. ¡Gracias!